La personera del municipio de La Jago de Ibirico interpuso una denuncia ante la Fiscalía por presuntas amenazas en su contra. Al parecer la funcionaria ha recibido intimidaciones a través de llamadas telefónicas en dos ocasiones. Lisette María Salgado Aconcha, de 29 años de edad, natural de La Jago de Ibirico, viene realizando su labor desde el pasado 23 de enero del 2019, fecha en la que asumió el cargo donde con beneplácito fue recibida por la comunidad, después de la renuncia de su antecesora, Elizabeth Maechat. Cabe mencionar que la convocatoria para elección de nuevo personero en La Jago de Ibirico se llevó a cabo los días 24 y 25 de octubre, pero la actual personera fue admitida el día 30 del mismo mes. Ella realizó el correspondiente examen el pasado 9 de noviembre y recibió excelentes resultados a los 13 días del mes en curso, publicados por la entidad a la cual corresponde realizar tal escogencia. A partir de la fecha que se conocieron los resultados, empezaron a amedrantarla con las llamadas en las cuales personas desconocidas le exigen que renuncie y a la vez le amenazan de muerte. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando el caso para dar con la identidad de quienes estarían detrás de las amenazas contra la personera. Al respecto, la denunciante dijo que nunca antes había tenido amenazas, esto debe ser a raíz de las pruebas de conocimiento del proceso de elección de personería. Recibí una llamada donde me decían que me iban a poner una trampa. Yo estaba en una reunión en ese momento y lo que dije es que Dios era quien peleaba por mí, pero la persona volvió a llamar y me decía que me iban a matar. Entonces instauré ante la fiscalía la denuncia y se está trabajando en la investigación.